¿Cuáles son los signos zodiacales que más mienten en una relación, según la astrología? La honestidad es la base de toda relación sana, así lo indica la creencia popular, aunque también hay un viejo refrán que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Y es que algunas personas no son del todo honestas con sus parejas y suelen mentir. No es que sean malos, pero piensan que es mejor ocultar algunos secretos o no decir siempre la verdad para tener paz en la relación. Hay parejas que, si son completamente transparentes, terminan de pleito por lo que prefieren no ser del todo honestos para tener una relación sana. Conoce que signos zodiacales son los que más mienten a sus parejas para llevar la fiesta en paz. Cáncer. Cáncer miente en su relación cuando no puede aceptar la verdad fácilmente. Pero sus mentiras son a menor escala y no lastiman intensamente a sus parejas. Géminis. Tienen la intuición de saber si su pareja se va a ofender o molestar por algo que va a decir o hacer y prefiere callar para no herirla. Una forma de mentir es no decir nada, y eso lo manejan muy bien los Géminis. Libra. Son encantadores, pero con tal de evitar una pelea prefieren ceder y mentir. Libra necesita ser un poco más valiente para enfrentar a su pareja. Acuario. Las personas de Acuario también mienten en una escala más pequeña que no daña tanto a los demás. Pero usualmente se enredan con su propia red de mentiras. Piscis. Acostumbran dar todo por su pareja, pero para obtener lo que desean de ella, son capaces de mentirles. Saben muy bien manipular con las emociones, estrategia que les sale muy bien, sin embargo, un punto a su favor es que no lo hacen para lastimar a nadie. ¿Te sientes deprimido o cansado? Mejórate con el OM. En estos tiempos tan complicados y repletos de desastres e infortunio, es muy probable que terminemos agotados no sólo físicas sino mentalmente, con un desequilibrio tremendo que nos hace estar muy nerviosos, decaídos y hasta deprimidos. Por ello queremos recomendarte una de las prácticas ancestrales de la meditación y el yoga, con su gran mantra llamado OM, que utilizan entre otras cosas para calmar la mente y su espíritu. Aprendamos un poquito más sobre él. El OM es uno de los mantras más sagrados de religiones dhármicas como el hinduismo y el budismo, y simboliza el divino Brahman y el universo entero. Esta palabra ha sido compartida y pronunciada por todo el mundo, por millones de personas que meditan y practican yoga, por lo que muchos se preguntan si de verdad tiene alguna simbología o no. ¿En qué nos puede ayudar realmente? Unos pocos minutos de silencio ayuda a tranquilizar nuestras mentes, y es uno de los múltiples fines de la práctica del OM, y es que es el símbolo de lo esencial en el hinduismo. Significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. OM es una sílaba poderosa y fundamental que se ha popularizado hoy en día en todo Occidente como el símbolo de la mente en calma a la que se llega a través de la meditación o el yoga. Se dice que pronunciar este OM mientras meditas lleva a tu conciencia la realidad física de este mundo y de tu cuerpo, provocando una mayor conexión con la mente, tus emociones, pensamientos y las creencias de tu vida y de este mundo a tu alrededor. Al entonarlo nos podemos poner en sintonía con el universo, reconocemos nuestra conexión con todos los seres vivos, el entorno y la naturaleza toda. Las vibraciones rítmicas que se producen al cantar este mantra también tienen un efecto físico sobre nuestro cuerpo, ya que calma el sistema nervioso y tranquiliza la mente. Su símbolo varía depende de la cultura, pero generalmente es similar a este, en donde cada trazo tiene su peculiaridad. Involucran varios estados en el humano, como el de despertar, para que la mente esté activa y percibiendo el mundo material. También tiene que ver con estados como el de vigilia, donde estamos dormidos pero nuestros sentidos se mantienen activos, el de sueño profundo o hasta el estado de ignorancia que nos mantiene alejados de quienes realmente somos y buscamos descubrir. Ahora, ¿cómo se dice o pronuncia? En realidad es como un canto, que mezcla las letras A, U, M para sonar como OM. Al cantar un mantra como el OM, y estando concentrado en ello, es como si sintiéramos la vibración de los sonidos desde nuestra garganta hasta nuestra mente, creando conciencia de nuestro estado mental. Comencemos con lo que simboliza el canto del OM, con sus mezclas de A, U y M. El primer sonido, la A, se pronuncia como una prolongada A. El sonido se inicia en la parte posterior de la garganta. Al pronunciarlo bien, podrás sentir tu plexo solar y el pecho vibrando. Este sonido tipo A de entrada nos remite al inicio de nuestro alfabeto, así que es un comienzo que representa el aspecto de creación del universo, es como el origen de todos los sonidos. Nos conecta con nuestro sentido del yo, el ego. El segundo sonido es la U, pero que se pronuncia como una prolongada O. El sonido transfiere suavemente la vibración a la parte trasera de nuestra boca, pudiendo sentir esta vibración también en la garganta. El sonido U, O, significa la energía de mantenimiento del universo y las sutiles impresiones de nuestra mente. Nos conecta con un sentido interior de algo mayor de lo que podemos ver y sentir con nuestros sentidos. O permite la claridad, el equilibrio y la bondad en el mundo. El tercer elemento es M, y se pronuncia como una prolongada M. 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 con los dientes delanteros tocando suavemente. La vibración al entonarla se debe sentir ahí en la boca y en toda la cabeza. El sonido M, M-M-M, caracteriza la energía transformadora del universo y los pensamientos y creencias de nuestro ser. Este sonido nos une a la conciencia de la unidad, nos ayuda a calmarnos y sentir las conexiones a nuestro alrededor. El último elemento del OM es un silencio, pero que simboliza una calma profunda de nuestro ser infinito. Al pronunciarlo hace cerrar nuestros labios, que es como cerrar la puerta del mundo exterior y volcarnos hacia dentro de nosotros mismos. Simbólicamente, las tres letras de la OM encarnan la energía divina, Shakti, y sus tres aspectos elementales, creación, Brahma Shakti, preservación, Vishnu Shakti, y liberación, Shiva Shakti, según la doctrina hindú. El OM sintoniza a cada persona con sí mismo y recuerda al cuerpo y a la mente para dejar de lado las preocupaciones mundanas que sufrimos en nuestra vida cotidiana, y en cambio, redirigir nuestra atención hacia adentro, hacia la alegría eterna que el yoga, la meditación y la religión puede aportar. En la cultura occidental tanto la palabra hablada como el símbolo escrito del OM se han convertido en sinónimo de la espiritualidad oriental, la meditación y el propio concepto de paz. Se dice que la repetición de la palabra OM nos ayuda a disminuir la respiración, el ritmo cardíaco, calma el sistema nervioso, reduciendo estrés y ansiedad y hasta puede mandar a nuestros órganos un suave masaje vibratorio para ayudar a su sanación. ¿En cuáles signos del zodíaco puedes confiar y en cuáles no? La astrología también nos cuenta que algunos rasgos de tu signo pueden hacerte menos confiable que otros signos. No quiere decir que todas las personas de ciertos signos sean 100% poco fiables o que sean feas personas a las que no se les puede contar nada, pero tal vez si cuentan con algunos rasgos que hacen que les crezca su naricita cual Pinocho. En este mundo tan extraño luego es difícil encontrar a una persona que sea 100% auténtica y digna de confiar, que sabemos que va a guardar nuestros secretos y confesiones. A veces ni en nuestra propia familia o mejores amigos podemos asegurarnos que serán honestos. Puede resultarte bastante complicado saber quiénes son más propensos a engañar y mentir, sin embargo los astros te dan una idea de quiénes son las personas que tienden a ser más honestas, según su signo zodiacal. Aries. Son personas muy inteligentes y llenas de cautela. Inspiran mucha confianza, por lo que si tienes una amistad de este signo, sabes que puedes contárselo todo y que te ayudará a resolver tus peores problemas en los malos momentos. Tauro. Pueden ser muy tercos y orgullosos, pero son personas muy fieles y protectoras. Por este simple hecho son considerados de los signos más confiables porque intentarán proteger y mantener el secreto de la persona que tuvo el valor de contarles algo muy privado. Géminis. Sociables y carismáticos por naturaleza, tienden a tener una personalidad muy voluble que los mete en problemas y eso también aplica cuando les llega un chisme o necesitan guardar un secreto. Pueden ser poco confiables porque a menudo mienten para salirse con la suya. No lo hacen a propósito, pero es como un tico reflejo. Cáncer. Son sensibles y cariñosos, muy apegados a la familia, así que harán de todo para protegerles y generar su confianza. Tienen también mucha empatía, y saben el daño que puede causar la falta de honestidad en cualquier relación. No soportan que les mientan o engañen y puede que no te perdonen si se las aplicas tú. A pesar de querer ser el centro de atención, saben muy bien proteger a sus amados. Si eres de su círculo, se convertirán en tu mejor confidente y la persona en que más podrás confiar. Sin embargo, si traicionas su confianza tienes que saber que es muy probable que jamás la recuperarás. Virgo. No destacan por ser los de mayor o menor confianza, sino que depende de cada persona en concreto y las experiencias anteriores que hayas tenido con ellos el saber si puedes confiarles algo o no y lo mismo ellos contigo. Libra. En su caso también depende de la relación que maneje con la persona. Detestan la injusticia y saber cuándo algo debería estar mejor, por lo que si creen o saben que alguien está engañando a un familiar o amigo, podrían advertirle y desembuchar lo que sabe. Escorpión. Llevan su intensidad al campo de la honestidad. Son excelentes detectores de mentiras, así que usualmente saben cuándo alguien les quiere ver la cara o les están engañando. Tienen la asombosa habilidad de detectar a un mentiroso a kilómetros de distancia, por lo que no dudarán en echarlo de cabeza y alejarse de ella lo más posible. Además, un escorpión es intensamente leal y cuentan con una gran empatía. Si no quieres que te juzguen y necesitas a alguien que sea capaz de ponerse en tu lugar, no dudes en confiarle tus secretos a tu amigo escorpión. Sagitario. Son personas muy sociables para quienes sus amigos lo son todo y que, pase lo que pase, estarán ahí para ellos. Por eso mismo suelen ser muy honestos, reservados y guardarán todo secreto que les confíen, a menos que se les escape. Eso sí, no será a propósito sino porque a veces son despistados y egocéntricos. Capricornio. Son un tanto reservados, por lo que suelen ser buenos escuchando. De ahí a que se guarden lo que le contaron, depende de su relación con la persona y si pueden sacar algo de ello tanto en su beneficio o de la persona que se los confió, pues para ellos todo es una misión o objetivo para salir adelante. Acuario. Son amigables y simpáticos, por lo que la gente suele confiar mucho en ellos. Por eso, lo más probable es que sepan guardar muy bien un secreto pero tal vez ya estén guardando demasiados, dada la gran cantidad de gente que suele acercárseles. Un acuario es paciente, comprensivo y muy empático. Piscis. Son los más sensibles y por eso, también suelen ser exageradamente honestos, diciendo lo que piensan y lo que les molesta, incluyendo si alguien les ha mentido o engañado, asegurándose de que todos lo sepan. Son muy auténticos, por lo que, aunque quieran guardar secretos, puede que se les escape sin querer o sólo por convivir. Gracias. 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 Gracias.